Tenemos 50 camas, 50 unidades de cuidado intensivo, pero podemos llegar a 107. Y esta donación de equipo Bolívar nos ayuda a estar mejor preparados. Como en el Hospital Universitario San Ignacio, estamos llegando a 29 hospitales en 15 municipios de Colombia. Porque cada colombiano es parte de nuestra familia. Estamos moviéndonos por Colombia. Seguros Bolívar y Da Vivienda.